Hola mis Hardcords, ¿cómo están? Yo soy Galaxia, tu pinche diosa. Bienvenido a este vlog semanal. Hoy voy a hablar de una subcultura, una tribu urbana que le dicen los hipsters, que están por todo el pinche planeta. No sé qué chingados es un hipster a ciencia cierta, todavía no entiendo, pero hay cinco cosas que me cagan de estos hijos de su puta madre. Número uno, el café de Starbucks. A huevo tienen que comprar su pinche café en Starbucks. No pueden ir al café de Doña Shashi, no, no, no. ¿Por qué tiene que ser Starbucks? Porque se van a tomar una puta foto con su café para presumirle a todo mundo que gastan 100 pinches pesos porque Starbucks nos mete la verga con sus precios. 100 pesos por un pinche café que aparte me caga Starbucks. ¿Por qué chingados los nombres de los tamaños tan todos para la chingada? Pides un alto pensando que es grande y no, resulta que es chico. Chinga tu madre Starbucks, ¿por qué no le puedes poner chico, mediano y grande? Y se acabó el puto pedo. No, alto, venti, mis huevos. No, no, no. Valen verga Starbucks. Y sí, nomás compran el café en Starbucks para presumirlo en pinche Instagram, la red social de hipsters por excelencia porque les encantan los pinches filtros del 69. Yo no sé por qué chingados la humanidad se esforzó, los científicos ahí partiéndose la madre para hacer cámaras de calidad con pinche tecnología chingona para que llegue un pendejo hifter y le tome la foto y le ponga un pinche filtro para que se vea todo culera. De pinche cámara de rollo de los 80's. No mames, cabrones. ¿Para qué te compras una pinche cámara HD si le vas a meter un puto filtro para que se vea todo culera? Número dos, su look y vestimenta. Estoy de acuerdo que cada quien se puede vestir como se lincha el huevo, pero qué pedo con estos cabrones, ¿por qué se visten como pinches leñadores canadienses si no tienen ni hachas ni viven en el bosque? ¿Y qué pedo con esos pinches lentes que le robaron a su abuelito del cajón? Su abuelito ya no los usa porque se le hacen bien culeros y ahí va el hipster. Joder, están poca madre estos lentes. No necesito lentes, pero están poca madre, los voy a usar. Les voy a quitar el pinche vidrio y voy a estar como pendejo. ¿Y qué pedo con el bigote ese revolucionario de pinche Zapata o Dalí? A ver, cabrones, Dalí y ni siquiera se lo dejan largo como Dalí. Dijeron, no, no, pinche bigote puñetas que no tienen los huevos de dejarse un bigote de veras. Ahí van. Dalí era el único que podía tener ese pinche bigote porque Dalí era un puto genio. Ustedes no, cabrones. Y Zapata era un pinche revolucionario tirando balazos todo el puto día. Ustedes están en su pinche Macbook, pinches arquitectos, diseñadores putos. Gastan un chingo en cortes de pelos en peluquerías hipsters, donde la gente usa pinches navajas de los 60 nomás para cobrarle más caro. Y los cabrones usan barba, todos tienen barba. Pero antes la barba era algo varonil, veías a alguien con barba. Ah, este güey es cabrón, trae barba, ahora no, este güey es puto. Trae barba y una pinche playera de florecitas, pinche pantalón entubado, hasta con pinche mantequilla se lo ponen los hijos de su puta madre. Lila, pinche pantalón azul, pinche pantalón morado, puros colores puñales. Pinche huevo, se ve que le está punzando el huevo del pantalón tan pegadito que lo tiene. Ya la barba valió madre, la barba es de pinche hipster puto ya. Toda su pinche ropa la compran en bazares de la Condesa y la Roma que les meten la verga con los precios. La misma pinche ropa la encuentras en el Tianguis a 10, 15 pesos la pinche blusa y aquí te meten la verga. No, es que esta blusa la usó mi abuelito hace un chingo año, se murió de cáncer y trae el cáncer todavía, el cáncer es caro. Esta gente nomás quiere decir que compró en la Condesa y la Roma porque ahí se la llevan, en los pinches cafecitos tomando té shy, puros Starbucks y la chingada. Voy a ir a los pinches asilos de ancianos, voy a agarrar el closet, voy a agarrar toda la ropa de los pinches viejitos, se las voy a vender bien cara por pendejos. Y las pinches morras con sus coronas de flores que se creen lana del rey cantando toda esa huevonada. No, no mames pendejas, parecen pocajontas. Número 3, la alimentación de estos cabrones. Yo estoy de acuerdo que hoy en día los procesos que llevan los alimentos son despreciables. Hormonas en los pollos, las reces viven en condiciones lamentables, lo que nos venden es mierda, pinche comida alterada, lo sé, es una porquería, pero no mames cabrones. Pinches hipster, si su comida no es orgánica, no se la comen, no. ¿Es orgánica? No, no me la como, no mames cabrón. Hay gente muriéndose hambre y ustedes con pendejadas de que no, no, orgánica no más, yo no como nada más. Es muy fácil identificar un restaurante hipster. Siempre termina en NIA, la hamburguesería, la mezcalería, la pescadería, todo termina en NIA. Ya hay hasta pinches putas hipsters, la puta. Y yo no tengo nada en contra de los vegetarianos, pero los vegetarianos hipsters son una patada en los huevos, no te dejan comer a gusto, te estás chingando una hamburguesa de res deliciosa, jugosa, sabrosa. Le vas a dar un pinche mordidón y se aparece un puto hipster como por arte de magia. ¿En serio te vas a comer el sufrimiento de ese animal? ¿Y tú de qué estás hablando? Me voy a comer una hamburguesa. No, está bien, en tu conciencia quedará. No mames pinche hipster, dejen comer a gusto. Yo estoy de acuerdo en que tengan sus preferencias. Cada quien puede hacerle su culo un papalote y volarlo todo el puto día si quieren. Pero dejen a las demás personas. Ser vegetarianos no los hace mejores personas, cabrones. Hitler era vegetariano y todos sabemos que Hitler no era muy buena persona. Así que pinche vegetariano, come y deja comer, cabrón. Número 4. Ellos vieron y escucharon todo antes que todos. No puedes decir algo de alguna banda, algún libro que te gustó. Dices, ah, me gusta mucho esa banda. Porque salen con su pinche comentario de, no, esa banda era mejor cuando nadie los conocía. Ellos son muy mainstream. Siempre quieren usar la palabra mainstream. Dicen que odian lo mainstream, pero pa' todo no se sacan el mainstream de la boca. No, a mí me gustaba Chabelo antes de que fuera mainstream. Ahorita ya es muy comercial. La catafixia ya es un rollo. Estos cabrones nomás escuchan bandas que nadie conoce. Libros que nadie escribió. Y películas de quién sabe quién chingados. Pinches películas de cine de arte culeras. De un güey tomando té durante dos horas. Y el pendejo todavía sale con su comentario de, ah, excelente el mensaje. El té, la cuchara pegando, haciendo el sonido. Cuando se lo mete a la boca, sublime. Es complejo de dipo, total. No mames, pendejo. Ni entendiste la puta película. No andes inventando esa pinche película. No la entendió ni el cabrón que la hizo. Son puras pendejadas. Ahora resulta que porque es mainstream ya no te gusta. Cabrón. Hay cosas muy comerciales que son muy buenas. Y hay cosas muy underground que también son muy buenas. No tiene nada que ver, pendejo. Entre más raro esté la pinche banda de música que les gusta mejor. Con el nombre más pendejo de, ya escuchaste los zapatos radioactivos japoneses de Tijuana. Y lo ven, no, no los he escuchado. Ah, es que no son mainstream. Son un rollo vintage underground. Los güeyes solo tocan en su casa. Nadie los escucha. Pero entonces, ¿qué verga con ese puto grupo? ¿Cómo que solo tocan en su casa? ¿Que no quieren que la gente los escuche o qué? Déjense mamadas. Escuchen todo el panorama. Hay cosas buenas en todos los ámbitos, en todos los lugares. No se cierren, pinches hipsters. Número cinco. Las marcas que usan los hipsters. Solo les gusta un tipo de marcas. Todo lo que tenga que ver con Apple. Tienen que tener su pinche MacBook, su iPad, su iPhone, su iPod Touch, no sé qué vergas. Todo tiene que ser de Apple. Si no, no vale. Si tienes una pinche Windows. Ah, tienes Windows. Ah, PC. Fíjate que está medio... No le entiendo. No mames, pendejo. ¿Cómo que no le entiendes? Tienes toda tu puta vida usando Windows. Tienes un año con una MacBook y de repente... Ah, es que no le entiendo a Windows. No mames. Pinche idiota. Si Steve Jobs estuviera vivo, estuvieran todo el día afuera de su casa para esperar a que salga y mamarle la verga en putista y venirse en su cara de productos Apple. Aunque a mí me gusta Apple. Tiene buena calidad. Pero hay otras cosas que también tienen calidad. No tiene que ser a huevo de Apple. ¿Y qué está eso de usar pinches cámaras de rollo? Cabrones, actualícense. Ya les dije. Ahí están los científicos partidos de la madre para usar cámaras de calidad. Y ahí están con los pinches cámaras. No, es que me gusta la textura del Polaroid. No mames, güey. La Polaroid es una cámara bien culera que a los papás le cagaba porque le tenías que agitar. Ahí va la foto. Como tres pinches horas agitando para que llegue un puto hipster y diga... Ah, es que si le agitas es mejor. ¿Por qué hipster? ¿Por qué son así? Según ustedes quieren ser diferentes, diferenciarse de toda la gente, pero son unos pinches borregos. Les caga lo mainstream, pero los hipsters ya son los más mainstream de todo el puto mundo. Pinches millones de hipsters son como borregos, uno siguiendo a otro. Ah, hipster, Apple. Ah. Tengan identidad, cabrones. Los quiero mucho, todo mi corazón, pero me cagan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!